Amigo que aprecio y quiero y guardo en el corazón Que tengo una estimación Y hay un canto que ahora empieza Acá en Colonia Teresa se viste de tradición Hoy lo encuentro de verdad Buen payador y colega El que improvisar se llega Triunfando con la amistad Voy a decir la verdad Que este pueblo es de a caballo Y esa verdad te subrayo Y es más te dejo un abrazo Si amigo es un gustazo de encontrarte hoy uruguayo De darle gracias a Dios Yo encuentro con excelencia mi compañero paisano Pero préstame tu mano y un poco de tu experiencia Para alumbrar mi conciencia si el futuro me asegura Y mi corazón procura en el nombre de Jesús Pido me prestes tu luz para mis noches oscuras Cuando lo nombra Jesús Mi buen hermano argentino Si hace fácil el camino porque nos brinda su luz Cada cual carga su cruz Sin que le cueste un esfuerzo Pero al rumbo no lo tuerzo En los líricos conciertos Pa' dejar un rumbo abierto El cual planta usted sus versos Yo soy pues su admirador Desde Pichón te lo cuento Juro Luis que no miento Soñaba ser vallador Y acá lo encuentro señor Voy a decir por lo tanto Que me alejé del quebranto En este suelo argentino Me voy abriendo un camino Con las manos de mi canto Si Dios lo ha hecho payador Invocando una aleluya Y alejar las coplas suyas Puede aliviarle el dolor Si está cargado de amor Va a volcar su consonante Es como el sol al instante Y en un verso sin papel En una oración hacia él Para que marche adelante Usted que fue luchador Del arte y fue descendiendo Hoy lo noto defendiendo La causa del payador Y lo hace con gran honor Lo digo con mucho orgullo El compartir el orgullo Saca décimas prolijas Si en los ojos de sus hijas Yo noto el esfuerzo suyo Ay, juna con la emoción Aunque piense que soy flojo Dios no permita en mis ojos Que ahora corra un lagrimón Me ha tocado el corazón Como una antorcha encendida Son estrellas bendecidas Mi buen hermano argentino Que son luz en mi camino Para que marche en la vida Y por eso es que camina Eso mismo lo detallo Allá en el suelo uruguayo Como en la patria argentina Su corazón ilumina A señoras y señores Y sus palabras mejores Quiero que entienda la gente De que es máximo referente De todos los payadores Pues soy un alumno más Y habrá que aprender los dos Para que ilumine Dios Y marque nuestro compás Siempre en un rumbo de paz Soñando nuevos ideales Mostrando las credenciales En este mismo convite Mil gracias Cristian Benítez Dice Lorenzo González